El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más que toque Que no es mi ser Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los regalos tiempo Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los regalos tiempo Qué rico sería eso, baby Suscribimos y arreglamos Que nosotros siempre tramos Desde que nos conocemos Pero siempre lo hacemos, bueno Pero ignoramos Y después lo postramos Para que todo el mundo vea Lo mejor que lo pasamos Si esta bonita, bonita el story Ya de mi tira te digan stories Ya que bonito te queda el time Ya vamos, ya vamos, party tú y yo Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los regalos tiempo Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los regalos tiempo Qué rico sería eso, baby ¿Qué? Ya vamos, te va que a gota y te felices lo que Porque el año está Que tú me ríes tu vida Que piensas en él Que si piensas sobremoda Te canto a tu que nos vamos Para dejar el de Nueva York Por mi lado, con nuestra tierra pecamos Nos vemos en el Vaticano El tiempo, contigo me pasa corriendo Hacemos el amor sobre el fin de semana Siempre me quedo con ganas Pongamos que no hay nada más Que no existe Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Mariano Paredes, DJ La noche otra vez Con, con Adriel García Elche